hola mis amigos hoy quiero compartir un pequeño vídeo con ustedes ya que hoy tuve la experiencia visitando a la embajada de el salvador acá en los estados unidos en washington por primera vez puedo ver la atención que se nos da en las embajadas ahora nada comparado al pasado ahora es algo totalmente ordenado en donde todos los empleados te tratan amablemente e incluso el señor embajador una persona muy amable y muy trabajadora por un momento hasta me confundí pensé de que era un empleado regular pero no ya veo de que es el embajador y un empleado más trabajando duro para darle atención a nuestra gente así que también pude ver que tienen un lugar especial para los niños que bueno porque los niños se entretienen jugando ahí mientras nosotros como padres estamos esperando por nuestro trámite así es de que en nombre de la diáspora le damos las gracias al señor cónsul a sus empleados y al presidente bukele aquí les dejo este pequeño vídeo de la embajada de el salvador con usted aquí les queda el vídeo hola hola mis amigos buenos días buenos días estamos acá en la embajada de el salvador estamos este haciéndoles este vídeo para que puedan conocer el trabajo que está siendo desempeñado por el señor el cónsul en este lugar y el consulado en general un trabajo enormemente hermoso créanme lo que felicito al señor presidente buscarle por el trabajo enorme que está haciendo en el exterior como podemos ver un poco acá para los niños por ejemplo esto no se veía antes y esto es importante la atención a los niños vea aquí está donde los niños ahora se divierten y la pasan bien jugando mientras sus padres están en la espera de sus documentos del trámite del dui o el pasaporte así es de que felicito a todo el gobierno en general por hacer el trabajo enorme que está haciendo y está haciendo por supuesto reconocido por toda la diáspora en el exterior así es que en nombre de toda la diáspora de acá de los eeuu le damos las gracias a el presidente bukele y a su equipo por el trabajo enorme gracias señor presidente bukele aquí está la gente bien ordenada y sentada gracias